Lamentan padres de familia poco presupuesto para la educación en 2022 En marcha, construcción del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de Zamora Los tres poderes del Estado inician trabajos de cara a la reforma laboral en Michoacán No se justifica el accionar de maestros y normalistas, nosotros hemos cumplido, Alfredo Ramírez Bedoya El presupuesto aprobado por la Federación deja descobijada a la seguridad, Víctor Manríquez Jesús Hernández Peña, diputado priista, impulsará propuesta para diputado migrante ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias En este jueves 18 de noviembre del año 2021 Y como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias Los padres de familia han lamentado el poco presupuesto para la educación durante 2022 Aquí tenemos el reporte La Unión Nacional de Padres de Familia lamentó la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal 2022 En el que se etiquetó para el rubro educación apenas un 18.3% de los recursos que invertirá el Gobierno de México En el próximo ejercicio fiscal Al respecto, los padres de familia organizados resaltaron que para rubros como las megaobras Se destinará hasta el 67.6% del presupuesto aprobado Cuando es la educación una de las áreas a las que se le debe dar prioridad Tras el golpe que significó la pandemia por la enfermedad COVID-19 En conferencia de prensa virtual, los representantes de los padres de familia resaltaron que el incremento del 4% al ramo 11 Que corresponde a la educación No será suficiente para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los estudiantes de todos los niveles en el país Por lo que exhortaron a las autoridades federales a reconsiderar la distribución del presupuesto Y otorgarle más recursos a este sector Este presupuesto vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes A tener una educación de calidad Además atenta contra el desarrollo y futuro de nuestro país Sabemos que los países que más invierten en educación Son los que alcanzan un mayor índice verdadero de bienestar social Aunado a esto, mencionaron que se planea un recorte al sector para ocho programas educativos Lo que afectará a más de 37.000 escuelas del país Que en comparación serían las que existen en los estados de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México Así como a más de 4.3 millones de estudiantes Como Unión Nacional de Padres de Familia expresamos nuestra indignación y reclamo al gobierno federal No aceptamos más afectaciones en la educación de nuestros hijos Se nos pidió llevar a la escuela, a la casa y adaptarlos a tomar clases con programas poco efectivos Se nos ha pedido regresar a las aulas y hemos tomado el riesgo Porque el tema de salud está aún pendiente frente a los contagios por COVID-19 Necesitamos no solo garantizar un regreso presencial Exigimos que este regreso sea en mejores condiciones Porque así lo necesita México y porque es un derecho de la educación de nuestros hijos En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Y también le informo que ya se encuentra en marcha La construcción del Centro de Justicia para las Mujeres Esto está siendo habilitado en Zamora, Michoacán El fiscal general del estado de Michoacán, Adrián López Solís Recibió las escrituras que le dan posesión del predio En el que se construirá el Centro de Justicia Integral para las Mujeres de Zamora Que entrará en operaciones en 2022 En el acto protocolario, el fiscal mencionó que es la región Zamora La que concentra la mayor incidencia de delitos contra la mujer En un primer rubro, el homicidio doloso Por lo que resaltó la importancia de contar con un complejo Que brinde atención a las mujeres víctimas de violencia Con atención psicológica, jurídica, entre otras El terreno de 5.000 metros cuadrados de superficie fue otorgado por el Ayuntamiento de Zamora De manos del presidente Carlos Alberto Soto Delgado Quien reiteró el interés de brindar servicios integrales a las mujeres que son víctimas de violencia Este centro será el tercer espacio habilitado en la entidad Sumándose al complejo de Morelia y Uruapan El último inaugurado en el presente año por autoridades federales, estatales y municipales En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo Inician ya los trabajos de cara a la reforma laboral Las juntas de conciliación y arbitraje no van a desaparecer Hay un plazo de al menos seis meses de aquí a mayo El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, junto a los representantes de los poderes legislativo y judicial Formalizaron este jueves el inicio de los trabajos para concretar la reforma laboral en Michoacán Con el propósito de homologar la normatividad estatal con el nuevo sistema de justicia laboral Este jueves se instaló la mesa de coordinación interinstitucional para avanzar en la modificación y actualización del andamiaje legislativo local y que deberá entrar en vigor en mayo próximo tal y como se prevé en el mandato constitucional Ramírez Bedoya comentó que entre los tres poderes se logrará concretar este proceso que inició antes del sexenio anterior ya que la intención es que a partir del primero de mayo del 2022 entren en función los jueces laborales y se instalen centros de conciliación que actualmente no existen Esta reforma es una reforma obligada porque deriva de reformas del marco legal a nivel constitucional a nivel federal Michoacán entra en esta tercera etapa a la par de otros 11 estados y creo que estamos ante la oportunidad de cumplir con esta nueva encomienda en este nuevo mandato de la Constitución Federal respecto a esta homologación de un nuevo sistema de justicia laboral donde ya no es el ejecutivo quien define los casos laborales las controversias laborales sino que jurisdiccionalmente como debe ser es el poder judicial quien a través de los jueces pues aplica administra la justicia Por su parte la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado Adriana Hernández Iñiguez aseguró que los legisladores trabajarán de la mano para que el proceso quede finalizado sin mayores complicaciones De manera conjunta con mucho gusto pero sobre todo mucho compromiso como digo en beneficio de los trabajadores del Estado lo que al Congreso nos corresponde hacer cuenten con que lo vamos a hacer y vamos a trabajar de la mano como lo hemos estado haciendo con el Poder Judicial y con el ejecutivo del Estado El magistrado presidente del Poder Judicial Héctor Octavio Morales dijo que la reforma permitirá consolidar el desarrollo jurisdiccional en materia laboral y se continuará con la capacitación del personal Y seguimos en la capacitación del personal Indudablemente que si mayores comentario pues estamos sujetos a cuestiones presupuestales y de las mismas se determinará por parte del Poder Judicial y desde luego por el apoyo del Congreso los lugares en los cuales ha de instalarse la justicia laboral en el territorio del Estado Estamos pensando iniciar de manera tal que el desarrollo de los juzgados laborales se lleve a cabo sin generar rezagos, cargas y apostamos de manera muy clara a la mediación Cabe hacer mención que con la reforma laboral los trabajadores en conflicto con los patrones o empresas podrán resolver en un menor tiempo y siempre se buscará la mediación En Urbis TV Noticias, Rafael Silva Vamos hoy a lo que está afectando a todos los morelianos y es que hoy el gobernador del Estado Alfredo Ramírez Bedoya señaló que el accionar de los maestros de la coordinadora y los normalistas no se justifica El gobierno ha cumplido y ha cumplido bien El gobernador del Estado reiteró este jueves que nada se justifica a la acción de maestros de la CENTE y normalistas que por segundo día consecutivo mantienen un bloqueo en la salida a Pátzcuaro y un bloqueo en el libramiento lo que ha generado grandes molestias entre la población que demanda de ambas partes un cese a las afectaciones de terceros Los normalistas y profesores exigen la salida de una funcionaria de Lucicam sin embargo el gobierno no cederá presiones de esta naturaleza El gobernador fue hoy claro nuevamente y reafirmó que no habrá plazas automáticas También señaló que es injusto el accionar de los manifestantes pues el gobierno ha cumplido hoy bien Se han pagado las quincenas se están pagando los bonos bueno hasta del 2020 los estamos pagando y la situación no corresponde al trato que está dando el actual gobierno a los normalistas a los maestros a las maestras a las propias dirigencias con las que tenemos diálogo permanente Yo creo que esto tiene que ir poco a poco dejándose a un lado Entiendo que son inercias ustedes lo saben son inercias de décadas de esta forma de actuar ante la falta de respuesta pero si está y se está dando la respuesta por parte de nosotros pues entonces no se justifica no hay pretexto para la acción nosotros lo vuelvo a señalar somos respetuosos de la libre manifestación pero estas afectaciones pues si son dañan a la sociedad tenemos este muy presente ese tema En Urbis TV Noticias Rafael Silva En otros temas el Congreso Federal y el grupo mayoritario de Morena y sus seguidores ha dejado descobijada a la seguridad a nivel nacional y por supuesto en Michoacán dice el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la entidad Víctor Manríquez El coordinador parlamentario del PRD en el Congreso del Estado Víctor Manuel Manríquez González señaló hoy que el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la mayoría de Morena y sus seguidores no es el que resolverá temas como la inseguridad en el caso del supuesto aumento para Michoacán dijo esa es una cifra que ya está sobrepasada por la inflación Es lamentable Michoacán es un pueblo es un estado mágico se puede decir tenemos pueblos mágicos donde desaparece el apoyo y el respaldo para ello tenemos complicaciones entre el tema de seguridad no viene una partida específica para fortalecer el tema de seguridad salen a anunciar que se le ha puesto atención de manera directa para el Estado y que el presupuesto de la Federación contempla varias acciones pues decirles que es falso es lamentable que se salga a engañar a la ciudadanía más bien nosotros del Congreso tendremos que buscar cómo vamos a ayudar desde el Congreso local a poder fortalecer estos temas y decirte en el tema de seguridad logramos que ahora en la modificación de la ley de ingresos lo que se domina borrón y cuenta nueva que se aprobó aquí en el Congreso por parte de tu servidor en una participación donde me apoyaron los 40 dictados logramos destinar el 5% de lo que se recaude para fortalecimiento de la seguridad en los municipios y en el Estado y eso creo que va a ser importante que lo podamos cuidarnos de manera puntual para que podamos lograr ese tema tan importante que se llama en Urbis TV Noticias Rafael Silva Jesús Hernández Peña impulsará una propuesta para que en el Congreso del Estado de Michoacán los migrantes tengan voz no se trata de un asunto de mero adorno señala El coordinador del grupo priista en el Congreso de Michoacán señaló este jueves en entrevista con Urbis TV Noticias de que la idea que Michoacán cuente con un legislador migrante no solo es una propuesta mediática y de adorno sino que en justicia hoy deben tener voz quienes se han fletado a trabajar por sus familias allí en de nuestras fronteras las han sacado adelante y con ello han impulsado también la economía de Michoacán El legislador y coordinador de la bancada en la 75 legislatura no abundó mucho sobre el tema sin embargo señaló que ha sostenido ya varias reuniones con grupos de interés que están totalmente convencidos de que la voz de los migrantes debe ser una realidad en la legislatura y adelantó que muy probablemente la próxima semana presente la iniciativa El Estado no puede ser ajeno a un tema tan sensible y relevante importante por ello nosotros nos incluimos y nos incorporamos a la Comisión de Migrantes y estamos ya trabajando para que trabajar en dos vertientes la primera es buscar cómo se retoman programas que tuvieron éxito y cómo se implementan programas que son necesarios porque hay una demanda muy amplia en diversos aspectos y necesidades tanto los que radican allá como los que como desde allá como programas de apoyo de muchos muchachanos y muchos muchachanos exitosos no todos lamentablemente que pretenden quieren y buscan cómo hacen equipo con el gobierno del Estado con los muchachanos para que se traduzcan beneficios en las comunidades locales en los sitios que son originarios y también hay otro planteamiento que no es nuevo es un tema que ha sido un tema de debate nacional que ha sido un tema que arma la lucha de muchos migrantes no solo michoacanos sino de los de los Estados de la República para que tengan voz en el Congreso tengan voz tengan voz en el Congreso de la Unión cosa que ya no tiene ha habido avance y bueno tengo el dato de tres estados ya ya ha habido y está contemplado y se está participando de representación en urbis tv noticias rafael silva está usted informado por su atención y preferencia muchas gracias nos vemos mañana viernes mientras tanto pues circule con precaución los maestros y los normalistas siguen bloqueando vías aquí en michoacán siguen estrangulando a la ciudad y